Música Parióme, adré de mi madre, ojalá no me pariera, aunque estaba cuando me hizo de gorja naturaleza. Dos maravedís de luna alumbraban a la tierra, que por ser yo el que nacía, no quiso que un cuarto fuera. Nací tarde porque el sol tuvo de verme vergüenza, en una noche templada entre clara y entre yema. Un miércoles con un martes tuvieron grande revuelta sobre que ninguno quiso que en sus términos naciera. Nací debajo de libra, tan inclinado a las pesas que todo mi amor le fundo en las madres vendederas. Dióme el león su cuartana, dióme el escorpión su lengua, virgo el deseo de hallarle, y el carnero su paciencia. Murieron luego mis padres, Dios en el cielo los tenga, porque no vuelvan acá, y a engendrar más hijos vuelvan. Tal ventura, desde entonces, me dejaron los planetas, que puede servir de tinta según ha sido de negra. Porque es tan feliz mi suerte, que no hay cosa mala o buena, que aunque la piense de tajo, al revés, no me suceda. De estériles soy remedio, pues con mandarme su hacienda, les dará el cielo mil hijos por quitarme las herencias. Y para que vean los ciegos, pónganme a mí, a la vergüenza. Y para que cieguen todos, llévenme en coche o litera, como a imagen de milagros, me sacan por las aldeas, si quieren sol, abrigado, y desnudo, porque llueva. cuando alguno me convida, no es a banquetes, ni a fiestas, sino a los misas cantanos, para que yo les ofrezca. De noche soy parecido a todos, cuantos esperan para molerlos a palos, y así inocente me pegan. Aguarda hasta que yo pase, si ha de caerse una teja. Aciértanme las pedradas, las curas sólo me yerran. Si a alguno pido prestado, me responde tan a secas, que en vez de prestarme a mí, me hace prestar la paciencia. No hay necio que no me hable, ni vieja que no me quiera, ni pobre que no me pida, ni rico que no me ofenda. No hay camino que no yerre, ni juego donde no pierda, ni amigo que no me engañe, ni enemigo que no tenga. Agua me falta en el mar, y la hallo en las tabernas, que mis contentos, y el vino son aguados donde quiera. Dejo de tomar oficio porque sé por cosa cierta que siendo yo el calcetero, andarán todos en piernas. Si estudiara medicina, aunque es socorrida ciencia, porque no curara yo, no hubiera persona enferma. Quise casarme este otro año por sosegar mi conciencia, y dábanme un dote al diablo con una mujer muy fea. Si intentara ser cornudo por comer de mi cabeza, según soy de desgraciado, diera mi mujer en buena. Siempre fue mi vecindad mal casados que gocean, guerradores que madrugan, guerreros que me desvelan. Si yo camino con fieltro, se abraza en fuego la tierra, y en llevando guardasol está de Dios que llueva. Si hablo a alguna mujer y le digo mil ternezas, o me pide o me despide, que en mí es una cosa misma. En mí lo picado es roto, ahorro cualquier limpieza, cualquier bostezo es hambre, cualquiera color vergüenza. fuera un hábito en mi pecho remiendo sin resistencia y peor que besamanos en mí cualquier encomienda. Para que no estén en casa los que nunca salen de ella, buscarlos yo solo basta, pues con eso estarán fuera. Si alguno quiere morirse sin bonzoña o pestilencia, proponga hacerme algún bien y no vivirá hora y media. Y en tanto vino a llegar la adversidad de mi estrella que me inclinó que adorase con mi humildad tu soberbia y viendo que mi desgracia no dio lugar a que fuera como otros tu pretendiente, vine a ser tu pretenduela. Bien sé que apenas soy algo, mas tú de puro discreta, viéndome con tantas faltas que estoy preñado sospechas. Aquesto Fabio cantaba a los balcones y rejas de Aminta que aun de olvidarle le han dicho que no se acuerda.